Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me quiere dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te dio felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me quiere dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te dio felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Serán mis brazos que por ti esperando están Y si la gracia el cielo a mí me quiere dar